Para tener un mejor protocolo de respuesta ante desastres naturales, ayer la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, presentó un plan de emergencia en caso de sismos que estará coordinado por la Secretaría de Gestión Internacional. Integral de Riesgos y Protección Civil, en el que se establece la actuación que corresponde a cada dependencia, así como la integración de ciudadanos voluntarios. En conferencia de prensa realizada en la sala Francisco Zarco del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que con dicho plan se buscará que ante un eventual temblor, la evaluación temprana de los daños pueda hacerse en 15 minutos y se tenga el diagnóstico preciso en un mes. Este plan incluye la creación de la plataforma SENTICA, que en AWALT significa a Juntos, en la que los ciudadanos se podrán registrar como voluntarios para que en caso de un sismo puedan participar en contingentes de ayuda. Los brigadistas pueden elegir días, zona y horario para colaborar. Por ello, a partir de enero se instalarán los comités de protección civil en los 857 cuadrantes policiales para la capacitación de funcionarios y ciudadanos en el marco de este plan de emergencia por sismos como el que sufrió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017. La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa Venegas, explicó que el plan exige la coordinación de dependencias locales y federales como la Secretaría de Marina y la de la Defensa Nacional, así como con alcaldías, sociedad civil organizadas y ciudadanos, es prioritario activar los servicios de emergencia e iniciar las labores de búsqueda y rescate, en conjunto con las instancias federales. Los primeros 15 minutos se deben activar los protocolos y el Consejo de Protección Civil en sesión permanente, así como el gabinete de crisis, señaló, en un acto posterior, también en la sede del gobierno, la mandataria presidió la instalación del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México, integrado por el gabinete, así como los titulares de las 16 alcaldías. Ahí Seinbaum comentó que cada demarcación deberá tener su propio Consejo de Protección Civil y a través de esa instancia tengan también su comité de emergencias. La secretaria Miriam Murzúa apuntó que el movimiento telúrico del año pasado evidenció que aún no estamos preparados para enfrentar las consecuencias de un evento sísmico. Por ello, destacó que el plan de emergencia sísmica será el instrumento mediante el cual la ciudad podrá responder de manera más eficiente, reducir los tiempos de respuesta, así como privilegiar la gobernabilidad. Cancelan CTRAM Chapultepec en otro tema la mandataria capitalina confirmó que se revertirán las concesiones que autorizó la pasada Administración para desarrollo de proyectos urbanos por parte de privados en los centros de transferencia modal como Constitución de 1917 y Chapultepec, entre otros. En ese sentido confirmó que cancelará la concesión que se entregó a la empresa desarrollo urbanístico Chapultepec, con lo que se mete reversa a la autorización del pasado gobierno para la construcción de una torre de 49 pisos frente a la sede de la Secretaría de Salud Federal. El proyecto en Chapultepec implicaba la construcción de un paradero norte subterráneo y uno sur en superficie, la rehabilitación y reubicación de la fuente de Belén en el mismo terreno y la construcción de una torre de 49 pisos con uso comercial, de hotel y oficinas, vamos a quitar las concesiones en todos los casos que haya incumplimientos. Hay muchos C-Trams en donde no han empezado nada, tienen años de concesionados y no han empezado nada, criticó la jefa de gobierno.